Y una vez más quiero llegar con mi canto a exaltar con ustedes el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos Y decir a una sola voz Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey Porque tú eres el Santo, el Poderoso de Israel Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey Porque tú eres el Santo, el Poderoso de Israel ¡Glorificado y exaltado sea el nombre de Jehová de los ejércitos! Tú eres el Poderoso Tú eres el Vencedor Has ganado la victoria para mi Señor Tú eres el Poderoso Tú eres el Vencedor Has ganado la victoria para mi Señor Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios Poderoso de Israel Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios Poderoso de Israel Tú eres el Poderoso Tú eres el Poderoso Tú eres el Vencedor Has ganado la victoria para mi Señor Tú eres el Poderoso Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios poderoso de Israel Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios poderoso de Israel Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios poderoso de Israel Y hoy cantaré y me gozaré Y en tu presencia danzaré Tú eres Jehová Dios poderoso de Israel Tú eres Jehová Dios poderoso de Israel Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré En espíritu y en verdad Gracias te daré Gracias te daré Oh mi gran Señor Jehová Yo te seguiré Y te seguiré Por tierra o por mar Tú me guiarás Tú me guiarás Oh mi gran Señor Jehová Yo te escucharé Yo te escucharé Y te escucharé Y por obra tu voz pondré Eh, 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 eh Ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová ¡Ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová! Ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová Yo te buscaré, yo te buscaré, en mi angustia te buscaré Tú me librarás, tú me librarás, oh mi gran Señor Jehová Yo te serviré, yo te serviré y de ti testificaré De tu gran amor y tu salvación, oh mi gran Señor Jehová Tú me enseñarás, tú me enseñarás, oh mi gran Señor Jehová Evenecer hasta aquí nos ayudó 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 Jehová Dios cargó sobre él los pecados del mundo Dios cargó sobre él los pecados del mundo Y por sus llagas fuimos curados 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 ¡Vamos! 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 Dios cargó sobre él los pecados del mundo Dios cargó sobre él los pecados del mundo Y por sus llagas fuimos curados Y por sus llagas fuimos curados Si tus pecados fueran como grana O tan rojo como el carmesí Si tus pecados fueran como grana O tan rojo como el carmesí Serás más blanco que la blanca lana Y como nieve resplandecerás Pues mi sangre derrame Pues mi sangre la entregue Con mi sangre los limpie Con mi sangre los compre Por eso vengan a mí Por eso vengan a mí Los que cargados estén Yo los haré descansar La paz en mí hallarán Y de todos tus pecados Y de todos tus pecados Oh, 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 oh No me acordaré más Si tus pecados fueran como grana O tan rojo como el carmesí Si tus pecados fueran como grana O tan rojo como el carmesí Serás más blanco que la blanca lana Y como nieve resplandecerás Pues mi sangre derrame Pues mi sangre la entregue Con mi sangre los limpie Con mi sangre los compre Por eso vengan a mí Los que cargados estén Yo los haré descansar La paz en mí hallarán Y de todos tus pecados Oh, 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 oh No me acordaré más Pues mi sangre derrame Pues mi sangre la entregue Con mi sangre los limpie Con mi sangre los compre Por eso vengan a mí Los que cargados estén Yo los haré descansar La paz en mí hallarán Y de todos tus pecados Oh, 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 oh No me acordaré más No me acordaré más No me acordaré más El poderoso reina En mi vida y en tu corazón Alábale con palmas Y panderos al Señor El poderoso reina En mi vida y en tu corazón Alábale con palmas Alábale con palmas Y panderos al Señor Se siente el fuego Se siente el fuego ya 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 El Espíritu de Dios Está tocando ya el Espíritu, El Espíritu de Dios El está aquí, El está aquí, El Espíritu, El Espíritu de Dios Está tocando ya, está tocando ya el Espíritu, el Espíritu de Dios Ahora si dice Jehová, yo soy Jehová tu creador Puse nombre mío, eres tú, no temas, yo te redimí Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Cuando pases por el fuego, no te quemarás Ahora si dice Jehová, yo soy Jehová tu creador Puse nombre mío, eres tú, no temas, yo te redimí Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Cuando pases por el fuego, no te quemarás Como el aurora va en aumento de luz Como el aurora va en aumento de luz Así nosotros crecemos en gloria, por amor y fe, y fe que nos ha dado Dios Oh, como el sol va decayendo en la tarde Como el sol va decayendo en la tarde Así nosotros cuando decaemos, el Señor Jesús, Jesús nos vuelve a levantar Ah, como el aurora va en aumento de luz Así nosotros crecemos en gloria, por amor y fe, y fe que nos ha dado Dios Quiero saber y conocer más de ti Quiero sentir, quiero sentir, ese amor que hay en ti Quiero saber cada día, por qué mi alma vacía No puede seguir, si te tengo a ti Si te tengo a ti Sé que tu amor Es grande, es grande, como otro no hay, sé que es así Ayúdame Ayúdame Quiero sentirte, quiero sentirte, quiero sentirte, quiero tenerte en mi vida Quiero sentirte, quiero sentirte, Jesús Sé que tú vives, sé que tú amas, sé que tú libras, sé que tú sanas, eso lo sé Y que a mi vida, hoy le hace falta Quiero sentirte, quiero sentirte, que tú pongas tu mano de poder Sáname, límpiame, lléname con tu amor, lléname Quiero conocerte, quiero yo sentirte, quiero tenerte en mi vida Quiero sentirte, Jesús Quiero conocerte, quiero yo sentirte, quiero tenerte en mi vida Quiero sentirte, Jesús Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá El Señor Jesús a llevar a su iglesia Él lo prometió Pronto volverá Jesucristo viene a llevar a su iglesia a la patria celestial Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá A llevar a su rey Repárate Repárate Jesucristo viene A llevar a su rey Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá El Señor Jesús a llevar a su iglesia Él lo prometió Pronto volverá Jesucristo viene A llevar a su iglesia A la patria celestial Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá El Señor Jesús a llevar a su iglesia Él lo prometió Pronto volverá Jesucristo viene A llevar a su iglesia A la patria celestial Prepárate Repárate Jesucristo viene A llevar a su rey Repárate Repárate Jesucristo viene Jesucristo viene A llevar a su rey Prepárate Música Preparate Ey, prepárate, Jesucristo viene a llevar a su Rey Ey, prepárate, prepárate, Jesucristo viene a llevar a su Rey Ey, prepárate, Jesucristo viene a llevar a su Rey Santo, 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 santo Por eso canto aleluya a ti santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya a ti santo de Israel Gloria al santo de Israel Jesús de Nazaret, gloria al santo de Israel Jesús de Nazaret, gloria al santo de Israel Jesús de Nazaret, gloria al santo de Israel Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de los querubines Santo, santo, santo Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de los querubines Su gloria cubrió los cielos Su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Su gloria cubrió los cielos Su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Gloria al santo de Israel Jesús de Nazaret 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 Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Cuando el Señor quisiera volver la cautividad de Sion. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad de Sion. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad de Sion. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad de Sion. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, grandes cosas ha hecho el Señor.